Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Silvana Gómez Juárez que regresa este sábado en UFC 281 contra Carolina Kovalkiewicz. Primero que todo, Silvana, bienvenida, hablemos MMA y ¿cómo estás? Hola, muy muy bien, muy emocionada por esta cartelera espectacular que viene el sábado. Yo estoy lista, ¿no? Lista para este show. Sí, y bueno, esta es mi primera vez entrevistándote. Te he querido tener por aquí en el canal desde hace un tiempo. Me encantaría preguntarte acerca de tus comienzos dentro de este deporte, igualmente tu historia ya que pues entraste con bastante experiencia a la compañía. Pero yo sé que andas bien ocupada y el tiempo justo. Entonces, hablemos de lo que va a pasar este sábado porque la verdad que es algo muy grande. Tú lo mencionas, una cartelera bien bien grande, Madison Square Garden. Sabemos que eso es un lugar muy especial para UFC y siempre entran con una cartelera muy muy pesada, muy muy grande, con hartas estrellas. Y bueno, encima de eso te dieron a Carolina Kovalkiewicz que pues es una ex retadora de título y tiene un buen nombre dentro de la división. ¿Cómo se dio este combate? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te ofrecieron esta pelea? No sé si tú la pediste, ya la pidió. Cuéntanos un poquito cómo se dieron las cosas. Luego de la pelea de Singapur yo pedí pelea pronto porque no había ninguna lesión y quería continuar con el campamento y cerrar el año peleando. Pero no me imaginaba que iba a ser en esta cartelera tan espectacular y con esta rival. Cuando me ofrecieron la rival yo estaba encantada y sin dudarlo dije que sí porque la experiencia que tiene ella y el nombre que tiene dentro de UFC, mi gran objetivo es rankearme. Entonces es una gran oportunidad y estoy lista para esta ocasión. Sí. Antes de que te hubieran dado esta pelea, te hubieran pasado el contrato con el nombre de Carolina Kovalkiewicz. ¿Habías pensado en una posible pelea con ella? ¿Eso era algo que tenías en mente? ¿Una posibilidad siguiente? ¿O más o menos qué era lo que tú veías para tu siguiente paso de UFC después de ese knockout que tuviste en Singapur? Sí, yo veía un paso así. Es lo que necesitaba para poder estar un poquito más cerca del top, de los rankings. Entonces, sin dudarlo, esta pelea es algo muy importante para mi carrera y es donde quiero estar. Quiero ese lugar y quiero estar con las rankeadas. Claro, sí. Oye, y te tienen viajando bastante, ¿no? Las Vegas, California, Singapur, ahora Nueva York. Creo que es el sueño de muchos peleadores, especialmente en estos lugares tan especiales. Entonces, usualmente la mayoría de peleadores pelean por la mayoría en Las Vegas y luego de vez en cuando sí los mandan a otras carteleras, por lo menos empezando. ¿A ti de una te están teniendo por todo el mundo? ¿Te ha gustado eso? ¿Te gusta el viaje y pelear en diferentes lugares? Me encanta, me encanta. Y me siento realmente privilegiada de poder estar en estas carteleras. Es algo muy bueno. Estoy viviendo lo que dijiste, ¿no? Lo que todo deportista y atleta dentro de rendimiento quisiera. Y eso también representar a mi país así en todas las partes del mundo es lo que siempre he soñado. Y eso es lo que me motiva también, ¿no? Estar en estas carteleras y estar a la altura de algo tan importante para el MMA. Yo estoy feliz de poder estar acá. Sí. Oye, y háblame de tu oponente. Tuvo una excelente victoria en su combate pasado contra Feliz Herrig. Pero antes de eso venía en una racha de derrotas bastante larga, ¿no? Y muchas personas estaban cuestionando si todavía tenía el calibre de estar en UFC. Pues obviamente, claramente hizo unos cambios. Se fue a American Top Team. Conseguió esa victoria sobre Feliz Herrig. ¿Qué has visto en ella? ¿Qué has pensado de su último desempeño? Igualmente de ese rebote que tuvo de esa mala racha. Yo ya la seguía a ella. Me gustó hasta antes de entrar a UFC. Yo ya seguía sus peleas y me gustaba mucho su estilo, su entrega y todo. Entonces, cuando yo la vi ganar en su anterior pelea, me puse contenta también porque salir de la derrota no está fácil. Implica mucha evolución y también mucha cabeza para poder salir. Y yo creo que es algo de mucha perseverancia también, ¿no? Y eso me gustó más aún que ella venga con esa motivación de volver a la jaula con la victoria, que es algo parecido a lo que me pasó. Entonces, no sé. Esta pelea va a estar espectacular. De venir con victoria y de ir por más es lo que más le hace interesante a esta pelea. Sí. Oye, y se me viene a la cabeza esto. Mencionas que la conocías y sabías de ella antes de entrar a UFC. ¿Fue a través de KSW, ya que ustedes dos compitieron en la misma promoción en Polonia? Sí, sí, claro que sí. Y nos sacamos una foto también. Ah, ya se conocían. La última vez que peleé en Polonia, ella estaba en la arena y luego en la noche nos sacamos una foto y hablé con su entrenador y todo. Estuvo padre porque ella realmente es muy buena onda. Es más, ahora cuando nos vimos, nos saludamos, todo muy bien. Pero el sábado es una pelea, así que estamos listos para esa victoria. O sea, ¿se han visto antes de esta pelea en esta semana? Sí, ya nos vimos. Sí, y hablaron de esos viejos tiempos, por decir así, en que es KSW o no? No, no. Solo nos saludamos. Ya, vale. Súper. Y oye, otra cosa que te quería preguntar es que tú hiciste historia entrando a UFC como la primera mujer argentina en llegar a la compañía y luego más allá pues hiciste historia también en la primera deportista, la primera atleta argentina en conseguir una victoria dentro del octágono. Esa última parte, de pronto algunas personas tenían un poquito de miedo de que no se dara pues porque tenías dos derrotas consecutivas. Tú sabes cómo es tan competitiva esta compañía de que te pueden cortar a cualquier momento. Cuéntame un poquito de la satisfacción, de la felicidad que trajo esa victoria porque pues se notaba, ¿no? Que era algo que disfrutaste bastante. Sí, disfruté mucho porque fue el fruto de mucho trabajo en mis dos peleas anteriores. Cometí errores y los pagué caro, ¿eh? Entonces, nada, era solo disfrutar un poco más, no estar tan presionada. Entonces, creo que eso fue la clave aparte del trabajo duro de todos los días porque para las otras dos peleas trabajé muy, muy duro y solo cometí errores. Yo siento que hay una ciudadana antes y después de Singapur, la evolución así constante, el trabajo duro de todos los días, hizo madurar mucho en todos los aspectos, ¿no? No solo físicos, sino mentales y estar así en eventos tan importantes como los que me tocó vivir, también me motivan un montón, ¿no? Estar a la altura de lo que es el evento y mostrar un gran show para los fans. Claro. ¿Qué cambió, si no te molesta la pregunta sin ser muy personal, qué cambió en ti después de Singapur? ¿Te acuerdas de algún momento específico donde, no sé, estabas gestionando cosas en tu mente? ¿Qué cambió, qué trajo ahora una nueva versión de Silvana? Cambió la motivación. El que yo sé que tengo poder, el que sé que tengo también muy buena lucha, que también tengo muy buen control de la razzelona, que también tengo sumisiones. Porque antes, sin tener tanto nivel técnico como el que tengo ahora, sometí en mis peleas y me tocó con brasileñas duras. Quizás también es estar a la altura mentalmente para este tipo de eventos, ¿no? Sí. Más o menos por lo que entiendo, o sea, ¿no te sentías, por decir, no tenías confianza en ti misma en esas primeras dos peleas dentro de UFC, más o menos? Sí, sí tenía confianza en mí, pero quizás el escenario y la presión jugaron bastante contra para mí y hubo errores que dentro de la pelea tomé malas decisiones. Entonces, eso también lo trabajé, ¿no? Volví con un psicólogo deportivo, ayudando con diferentes técnicas a no meterme en problemas de repente. Cuando ya estaba todo solucionado, de repente me metí en un problema. Entonces, ese tipo de cosas las había generado yo misma. Entonces, la solución la tenía que buscar yo. Sí. Oye, y como había mencionado hace unos minutos atrás, pues la primera mujer argentina en entrar a UFC y obtener una victoria dentro del octágono. ¿Qué tanto le pones énfasis o importancia a esas estadísticas y esa historia para tu país? Si es algo que, pues, estás orgullosa, si es algo en que te fijas o para ti peleas, pelea. No, sí, estoy muy orgullosa, muy, muy feliz de poder darle esta victoria. Siento que Argentina en estos momentos, desde que entré a UFC, no las están pasando tan bien. Y por lo menos darle esa alegría a la gente de que las estoy representando, de que puedo llevar mi bandera. Quizás no representarla físicamente, pero todo el mundo sabe que soy argentina y que los represento a todos. Y también siento que la gente, desde mi última pelea, se allegó más a mí y tengo muchísimo más apoyo desde Argentina. Y eso también me pone muy feliz y muy orgullosa. Y bueno, vuelvo, menciono, porque aquí estoy hablando con una peleadora histórica, ¿no? Primera Argentina en entrar a UFC y conseguir una victoria dentro del octágono. Pero me imagino que tus ambiciones van mucho más allá de eso, ¿no? Sí, muchísimo más allá. Y esta es una muy buena oportunidad para poder estar, como dije, en el ranking y escalar, ¿no? Pasito a pasito hasta poder llegar a tener una posibilidad de campeonato. ¿Por qué no? Yo realmente sueño con eso y lo trabajo todos los días. Sí. Bueno, y antes de aquí terminar la entrevista, porque yo sé que andas muy ocupada y veo las calles de Nueva York, ¿no? Yo viví en Nueva York mucho tiempo, entonces extraño la ciudad. Muéstranos un chin a ver por dónde vas, si no te molestas. Miren eso, qué belleza. Y bueno, déjame y te pregunto esto ahora. Quiero unas predicciones de las peleas, de la pelea estelar y coestelar. La primera, pues bueno, en tu división, ¿no? Se va a fajar el título. Carla Esparza va a intentar defenderlo contra Zhang Weili, una pelea gigante. Tu impresión del combate, ¿cómo crees que se desarrolla y quién crees que va a quedar como campeón después del sábado? Tuve la posibilidad de ver en Singapur y más o menos revivir algunos entrenamientos de Willy San en vivo. Es realmente muy buena. Ella tiene muchísimas cosas y yo creo que ella luego de esas peleas evolucionó muchísimo todo su juego. Los campamentos que tuvo también anteriores de lucha y en Tailandia también hicieron su juego muchísimo más completo. Y Carla Esparza sí me gusta, pero yo creo que Willy San se va a volver a ser campeona. Y bueno, y el evento estelar, pues obviamente no tu categoría, 185 libras. Israel Adasaña va a intentar defender su título contra un hombre que ya le ha ganado dos veces en el kickboxing, pero esta vez se enfrentan una tercera vez en las artes marciales mixtas. Un combate que creo que muchas personas están un poco divididos, le están dando chance al retador aquí. ¿Tú cómo ves esa pelea? Yo le quiero dar chance al campeón. Siento que su experiencia, si él saca su experiencia de campeón y sigue una muy buena estrategia, yo le voy a desayunar. Vale. Bueno Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo. Toda la suerte del mundo este sábado en Madison Square Garden Arena UFC 281 contra Carolina Kovalkiewicz. Un combate que no se lo pueden perder. Por último, si nos quieres dejar un mensaje al público hispano que te va a estar viendo, vuelvo y menciono, este sábado en UFC 281. Sí, dejarle un mensaje a todos que no se pierdan la pelea, que estén atentos ahí todos. Voy a representar a toda Latinoamérica, a todos los hispanos y voy a demostrar esa sangre latina arriba de la jaula. Estoy bien emocionada por esta pelea y los espero todo este sábado en el 281. Gracias por ver el video.